Hola, yo soy nueva en este canal. Tengo un canal abajito de Grem que es Lourdes Olivera y estar subiendo videos. Y ustedes me van a poder ver, yo soy ella y ustedes si me pueden dejar un like y abajito suscribirnos, por favor. Me gustaría tener una familia con ustedes, una familia de YouTube y si yo ahora soy una YouTuber así que me encanta, me encantaría que ustedes también puedan ser mis YouTubers. Abajito voy a estar mandando videos de muchas cosas, de mi maleta y todas esas cosas, así que ¡Chao!